Me pi, me pi, te piso como close, ya me agarras la palanca, ya después le subo al dos Te la meto en la cocina, yo también en el balcón, yo te pongo la botella, pero tú ponme chupón Me pi, me pi, me pisas como close, ya le agarras la palanca, ya después le subo al dos Yo no...